Ella es Cambly y tiene 31 años. Sufre de cáncer en la cabeza, la columna, el seno izquierdo, en medio de los dos senos, en los huesos y en el pulmón. Ni la ciencia se explica cómo está viva. Lo cierto es que tiene dos razones por las cuales luchar. Hace poco la Caja Costarricense del Seguro Social, institución que tan orgullosos nos hace sentir, le negó una quimioterapia al considerar que es muy cara. Hoy ella está más que preocupada, pues su esposo forma parte del 11,9% de la población desempleada en Costa Rica. Y ahorita la situación está bastante difícil, porque mi esposo está sin trabajo, mis hijos tienen que seguir yendo a la escuela. Ahorita él está aquí en la casa y él lo lleva a la escuela y los trae. Pero cuando él no está, y yo en una situación donde vivo de alto, tengo que estar bajando y subiendo escaleras, tengo los tumores en la columna, esos son los que más, más me perjudican. Y ahorita la situación está mal, sinceramente está mal, porque la doctora dice que tengo que llevar otra vez quimio, otra vez radio. Y eso a uno a veces lo entristece, lo pone mal, lo pone a pensar si seguir adelante o qué. Pero ya tenemos dos niños, Alex, dos niños chiquitos que necesitan todavía a su mamá, que yo no puedo llegar y decir, bueno voy allá, echa la toalla, porque ya no voy a dar más. Pero no, yo tengo que seguir adelante. Esta familia costarricense no recibe ayuda del gobierno y para poder pasarla estos días, el matrimonio está organizando un bingo. Esta familia necesita comer, mandar a los pequeños a la escuela, pagar recibos y transporte, porque Cambly no puede perder las citas y tampoco puede movilizarse en autobús. Estamos realizando un bingo para recoger dinero para mi tratamiento, porque ya que la caja ha dado un tratamiento que es bueno para ejércitos positivos, ese tratamiento se llama TDM1, es bastante costoso para la caja y para no me cubre seguro. ¿La caja se lo rechazó a usted? La caja ya me lo rechazó una vez, la doctora lo está volviendo a meter para ver si me lo aprueba. Con su ayuda, Cambly y su familia pueden enfrentar mejor la vida.